En su recorrido por la colonia Dos Cerros, el candidato del partido de Encuentro Social Hidalgo a la alcaldía de Misquehuala, Jorge Candelaria Martínez, sostuvo que la base de su administración será de puertas abiertas y que cada acción de gobierno saldrá directamente de las necesidades de la gente. Atenderemos primordialmente a los grupos vulnerables, seremos un gobierno responsable que escuche a la ciudadanía y que construyamos juntos los cambios que el municipio necesita para el bienestar de todas y todos, afirmó. Asimismo, Candelaria Martínez dijo que está comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas. Ante vecinos de esta colonia, aseveró que aplicarán racionalmente los recursos a través de una programación presupuestal, un plan de desarrollo urbano y social en el que manifestó su total compromiso para transparentar y fiscalizar la ejecución del gasto público. Otro tema importante es la discriminación y el cierre de oportunidades por condiciones de género, edad, cultura, etc. Por ello, implementaremos el primer consejo ciudadano que tendrá como objetivo erradicar la desigualdad y la discriminación en Mixquiawala, aseveró el candidato del partido Encuentro Social Hidalgo. Jorge Candelaria dijo que los beneficios del desarrollo y gasto público deben ser igualitarios en todo el municipio, sin distingos y transparentes de principio a fin. Finalmente, la maestra Eréndida afirmó que confía en su proyecto porque conocen a Jorge, saben que es un hombre de trabajo, honesto y que no les fallará. Además, afirmó que es el único candidato que ha demostrado con hechos que ama a su tierra y por ello, dijo, le brindarán su total respaldo al proyecto que encabeza. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.